Viene de un ejercicio si quieres de co-creación con el cliente de innovación en el que ellos nos vienen diciendo y dando un montón de retroalimentación de cómo es nuestro servicio, si deberíamos cambiar, cómo lo deberíamos cambiar. La idea era transformar la experiencia de un sistema financiero tradicional a una gran experiencia de sistema financiero. Este no es un ambiente exclusivo para clientes del BST. Estamos pensando en un ambiente para clientes y no clientes. Estamos pensando en un ambiente de café en el que pueda venir cualquier persona y además le vamos a dar otros servicios como Wi-Fi para que pueda tener una reunión y esté permanentemente conectado. O es un emprendedor que no tiene una oficina que venga aquí y pueda tener una reunión de negocios. Nosotros ya estamos convencidos del modelo. Convencidos sobre todo de que dar experiencia al cliente paga. Es bien retribuido. El cliente aprecia que tú hagas estos ejercicios. Entonces ya lo que queremos efectivamente es consolidar. O sea, aún no también está deixando dos ejercicios.